Quisiera, en primer lugar, decirles que nosotros hemos actuado con toda la responsabilidad debida en cada una de las acciones que hemos realizado dentro del Partido Libertad y Refundación. Desde el primer día que conformamos el partido, hemos actuado basados en la ley, con una propaganda de altura, con propuestas para el pueblo con respeto a lo que el pueblo ha querido y por lo cual nosotros firmamos un acuerdo con todos los candidatos a elección popular. Igual el día de hoy, estamos actuando con la misma responsabilidad que nos ha caracterizado. Y yo quiero decirles que en este momento, en los datos que hemos recibido, de acuerdo a la encuesta de boca de urna que hemos recibido de todo el país, y también al recuento de la información y de las actas que estamos recibiendo, hoy claramente puedo decirles que soy la Presidenta Presidenta de Honduras. Quiero agradecer... Quiero agradecer en primer lugar al pueblo hondureño por la altura y el don de democracia que ha demostrado el día de hoy hacerse presente en las urnas. Con esa altura que el pueblo hondureño ha demostrado, salir masivamente a ejercer el sufragio. Por eso, quiero agradecer también a los hombres y las mujeres que con mucho sacrificio nos han acompañado en este proyecto político y que gracias a ese esfuerzo, hoy podemos declarar victoria en nuestro partido Libertad y Refundación. Ahí, en cada rincón, donde hombres y mujeres se hicieron presente por esas muestras de aprecio y de cariño. Yo puedo decirles esta noche, así como lo hice en cada escenario que tuve, no voy a defraudarles. Palabra de mujer que no voy a defraudarles. Vamos a cumplir hasta la última palabra empeñada con el pueblo hondureño. Vamos a entregar alma, vida y corazón en el esfuerzo de refundar esta patria. Ahora, podemos decir con alegría, tengamos fe y esperanza que comienza una nueva Honduras para todos y para todas. Igual también quiero recordar esta noche a los hombres y mujeres que han entregado su vida por esta causa. A esos jóvenes que han entregado también su sangre por lograr una verdadera democracia en nuestra patria. Su sangre significó semilla de libertad para todo el pueblo hondureño. al Frente Nacional de Resistencia Popular y a la resistencia que permanentemente durante cuatro años han estado de pie. a los hombres. Puedo decirles, hemos alcanzado el sueño y la esperanza a todos. ¡Un nuevo amanecer para el pueblo hondureño! ¡Se avecina! Quisiera, quisiera pedirle al coordinador del partido, Manuel Zelaya. Yo no puedo ver Mel desde aquí. Si tú me haces el favor, para enseñar los datos que hasta en este momento nosotros hemos recibido de la muestra de boca diurna. Partido Libertad y Refundación, veintinueve por ciento. Partido Nacional, veintiséis por ciento. Partido Liberal, veinte por ciento. Partido Anticorrupción, diecisiete por ciento. Por tanto, estos datos preliminares que tenemos en este momento nos están dando al partido Libertad y Refundación el triunfo contundente e irreversible en estas elecciones. Muchísimas gracias. Palabra de doña Xiomara Castro, que ha dicho los resultados que ellas han logrado tener en boca de urna. Esta es parte del ambiente de que se está viviendo acá en el Hotel Clarión, donde están reunidos todos los que son los diputados y todos los activistas del Partido Libertad. Parte del ambiente de que está aquí. Gracias. Gracias.